Giant Beats, The Beatmaker, Purchase Your Track Today Recuerdo un día en que llegaste a mí, cuando el amor tocó mi puerta y te quedaste aquí Fueron muy buenos todos estos días junto a ti, te amaba tanto y no podía estar sin ti Ahora pasó el tiempo y ya me quedé sin ti, no comprendo qué pasó si me amabas a mí La soledad me invade desde que no estás, intentando olvidarte y te recuerdo nada más Quisiera volver a verte, pero estará allá, pues tu corazón se me escapó y no volverá Te llevaste hasta mis ganas de querer hablar, contigo se fue todo un día en mi vuelta atrás Aunque te extraño, juro me buscarás, no quiero dañar a mi corazón, sé que no estás Teniendo suficiente nuestra fe, que le sentimos seguir amando a quien está Yo sé que es algo imposible y sabiendo que esto parecía una farsa y sin que nadie lo sepa y sin que me diga dónde nos veremos y cuando nos vemos, apenas una charla de un minuto, tratando de abultar a los demás lo que siente por temor a lo que digan los demás Quiere algo serio, pero tiene miedo a que lo sepan, hay días que me ve pero simplemente es un hola y un baile, ya ha pasado más de un año de esta hora, un beso o un abrazo solo son mirada y nada más, a veces no sé ni qué pensar cuando le digo que quiero verla Millones de sueños, soñándola, teniéndola, abrazándola y expresándola en mis sentimientos Pero no, y despierto y me doy cuenta que eso simplemente era un sueño Y queriendo que eso que algún día se haga realidad, porque bien se ve que en tantas distancias no felicitar Yo me quedaras, dime si es verdad, que me amarás y ya no temerás a lo que digan los demás Porque la verdad, ya no aguanto más, ya no aguanto más Y ya no aguanto más ¿Qué es el corazón de ti? Es Lírico De Diego Pierre De Flavor Music